En el de arriba, las parejas. Por cierto, volviendo a uno de los amigos de mi hermana. Cuando nos casamos, les regalé a mis padres una foto nuestra en un marco de plata. Les encantó. Les encantó, pero no la pusieron en el mueble del salón. Al año siguiente, volvimos a intentarlo. Y tampoco coló. Supongo que podíamos estar separados en estantes del mismo mueble, pero no juntos en el de las parejas. Por eso este año no les hemos regalado ninguna foto. Hemos hecho algo mejor.